¡Suscríbete al canal! 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 tan obscura tan densa tan tan superflua hasta cierto punto de muy alta demanda creo que ese es uno de los discos que mejor aplica la parte ambiental en su música ligada claramente con el black metal ya que nada más no se limita a sonar ambiental y brindarte por ahí ciertos paisajes auditivos sino también recurre a esos rincones pues oscuros dentro del metal que llega a ser siniestro llega a ser temeroso el material llega a ser frío llega a ser épico también porque no decirlo y todo esto la verdad es una amalgama musical impresionante por la parte de los instrumentos ya de base en una banda como es la batería las guitarras el bajo y demás pues bueno esto también cobra relevancia a lo largo de los minutos de duración teniendo por ahí entre dos o tres canciones que si aplican los tintes clásicos del black metal que la verdad cuando cuando los escuchas pues bueno se disfruta bastante bien y es un black metal pues muy muy clásico ortodoxo y sumamente este malévolo en por así decirlo no la verdad sensacional pero después de ahí de estas par de canciones que recurren al black metal tradicional vuelve a recaer el material de una manera de una buena manera a lo que es la parte ambiental atmosférica todo lo instrumental atmosférico la verdad está muy bien aplicado es un ambiente denso es un ambiente malévolo yo creo que hasta bursum puede tener envidia de la manera compositiva en la que funereal moon pudo hacer cosas impresionantes en este material y me atrevo a decir que la manera en la que está conformado el disco en cuestión atmósfera ambiente es sensacional y me atrevería a decir que pues no sé si podría estar adelantado a la época o qué sé yo pero la verdad es que es un abismo profundo lo que te propone funereal moon en este lanzamiento otra de las cosas a resaltar obviamente es la parte vocal aquí podemos apreciar distintos matices y distintos cortes vocales a lo largo de los 47 minutos de duración de este trabajo podemos disfrutar claramente que hay voces limpias que te van dando datos a lo largo del material te van narrando ciertas historias y te van dando pues la lírica eterna dentro de este trabajo que suena excelente al igual que ese esos tintes vocales ya un poco más profundos más este pues más turbios más fríos más desgarradores típicos del black metal también lo tiene este trabajo y que te van desgarrando tus oídos en el buen sentido de la palabra a lo largo de los 47 minutos de duración y pareciera ser que estamos en una plena misa o en una plena invocación demoníaca de algún estilo para pues entrar en atmósfera y en ambiente con este material la verdad es sensacional todo está ensamblado de una manera magnífica tanto las partes ambientales y atmosféricas que son claramente el platillo principal como las partes instrumentales ya fuertes y rabiosas del black metal también están muy bien ensambladas dentro de las canciones y todo se disfruta de una manera impresionante los paisajes auditivos en el material son muy buenos y son de altísimo nivel la verdad creo que es un trabajo compositivamente sensacional que muchas bandas hoy en día podrían envidiar muy fácilmente y lo hace de una manera pues magistral por la parte de las canciones y por la parte de la duración del material pues bueno las canciones son muy buenas hablan por sí solas no pese a que el material es atmosférico es ambiental creo que al final de cuentas cada una de las canciones tiene mucha identidad tiene un cierto clímax que lo hace sonar pues espectral lo hace sonar terrorífico hasta cierto punto y lo hace sonar pues demencial si tú lo quieres ver por ese lado la verdad muy bien hecho el trabajo de canciones es un trabajo que si no estás pues o si no estás acostumbrado a escuchar materiales atmosféricos esto se va a hacer mucho muy pesado o si nada más quieres escuchar guitarra batería y voz pues bueno esto no es para ti si tú creías que solamente mejen puede crear cosas malévolas y demoníacas créeme que no también aquí en méxico hay cosas de muy alto calibre y para prueba un botón no si te dice ser fan de este tipo de metal extremo pues bueno hay distintos tipos de metal extremo y este es uno de ellos no que involucra más la atmósfera y la ambientación a un nivel muchísimo más ocultista y obscuro en toda la extensión de la palabra y pues bueno el tiempo de duración creo que lo vale absolutamente son 47 minutos de duración muy bien invertidos y una de las cosas que me enorgullece sinceramente es que este tipo de trabajos que sobresalen por cuestión instrumental compositiva y en este caso atmosférica ambiental pues venga de nuestro país que es méxico sin lugar a dudas amigos míos un muy buen lanzamiento de los años 90 por parte de la escena del metal extremo aquí en méxico funereal moon con esto que es beneath the curious light of a spectral moon la verdad un lanzamiento muy bueno en verdad te invito a que lo escuches si te gusta la música atmosférica el dark ambient el dark black metal el ambient black metal yo creo que esto puede ser de tu interés es un material que tiene muchos paisajes auditivos interesantes y tiene mucha semblanza con lo que es la música extrema con lo que es este lo atmosférico lo ambiental lo ocultista el satanismo todo este rollo la verdad está sensacional y es un trabajo que creo yo al menos en mi perspectiva es estandarte dentro de lo que es el metal mexicano y el metal en general en nuestro país y por qué no decirlo también de talla internacional es un trabajo que destaca por ser oscuro es un trabajo que sí destaca por ser malévolo por ser contundente de una u otra manera y al final de cuentas es un trabajo turbio es un trabajo pues nato de música extrema no podemos envidiarle nada a nada de esto que es este funereal moon y este trabajo al menos en los años 90 en su año en su año de lanzamiento en el 96 pues yo creo que sí fue algo turbio para lo que es la escena misma de del black metal porque no se esperaban a lo mejor tener esta contundencia o este tipo de acontecimientos musicales en su haber dentro del metal mexicano no la verdad muy buen lanzamiento yo por mi parte te invito a escuchar este trabajo lo puedes escuchar muy fácilmente aquí a través de youtube por ahí tienen también creo que un relanzamiento de este material con un mejor sonido con una mejor propuesta pero la verdad es que es muy bueno el trabajo es sensacional y pues bueno yo encantado de escuchar estas malevolencias musicales a través de mis oídos de precisamente lo escuché en estos días para hacer esta retrorreseña y pues todavía hasta estas fechas me sigue dando un poquito de miedo un poquito de introspección escuchar el material porque los paisajes y los y los matices que llega a tener el material en sus minutos de duración pues te dan ese momento introspectivo de saber que estoy escuchando y de adentrarte un poquito más al material de una u otra manera la verdad sensacional y esto que es Funeral Moon con este primer lanzamiento Beneath the Curse Light of a Spectral Moon es un discazo por parte de la escena mexicana del black metal y bien amigos míos es así como finalizamos la reseña del día de hoy retro reseña del día de hoy la primera de este año 2023 consejo máximo de este vídeo es que apoyes a la escena local de tu país en este caso México por favor apoya mucho a las bandas locales necesitan de tu apoyo para poder sobresalir un poquito más y que lleguen a otros oídos no nada más aquí en México sino también que se puedan exportar a Latinoamérica y si de ser posible porque no también a Europa a otros continentes para que su música se expanda muchísimo más así que pues bueno espero que te haya gustado este vídeo si fue así por favor házmelo saber en la parte de abajo que opinas de este material en cuestión que pudimos reseñar el día de hoy házmelo saber en la parte de los comentarios si te gustó este vídeo también regálame tu valioso like suscríbete activa la campana de notificaciones comparte lo de ser posible y si quieres apoyarme aún más que yo estaré totalmente agradecido contigo pues aquí abajo tienes el botón de gracias para que me apoyes con una módica cantidad y podamos crecer el canal de una manera formidable así que llegamos al final yo soy Eduardo cuídate mucho que estés muy bien y nos vemos en la próxima bye